¡Gol! Heredia quiere más, Fritzler está. Pasado, busca a Godoy. Centro para Fritzler. ¡Gol! Heredia de vuelta. ¡Gol! Otra vez Fritzler. El centro para Heredia. Acompaña Stiga Rivia. La bajó para Jean Calai. Stiga Rivia. El centro que le queda para el gol a Heredia. ¡Gol! ¡Gol! Fritzler, Godoy, Heredia van. También se han dado. ¡Otra vez se pasó! ¡Heredia gol! ¡Gol! Stiga Rivia. Le gana cuando caía Junque. Se viene el lleno. Espera Correa. Vino al centro. Pasadito le quedó. Preparan a punto. Le va a pegar Heredia. Se amagó y está atrás y el pelotazo de su cubierta por Andújar. ¡El rebote! Se salva el cubierta. Gómez. Puntilla para Zucchi. Bando a Sanamarca. Presiona mucho. Le quedó Correa. Pica Heredia. Pica Heredia. Qué rápido. Buena pelota para Heredia. Ahí está el mano a mano. Andújar la adelantó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, señoras y señores? Penal. Penal marcó. Espinosa que se tomó a su tiempo. Corrió. Le metió suspenso. Esperó. Con Pico. Hernández. Zuccolini. Estigarrilla. El chelo Estigarrilla buscando la correa. Deja correr para Heredia. Puede estar. Allí va Heredia. ¡El remate! ¡Qué buen! ¡Qué cerca estuvo Colón ahora! ¡Gran reacción! Se viene Álvarez. Pérez. Se manda Pérez. Aguanta. Hizo la pausa. Se manda Pérez. Chancalay da una mano. Pellizca Heredia. Y triunfa el Pupa. Pero después pierde Pérez con infracción. Marca Herrera. Tiro libre. Se atestiga Rivia. Le gana Mauro Matos. La busca a Leguizamón. También Correa. Respeja. Sin embargo, Lamas. Subirá Bastía. Luchando contra Núñez. Gana el hombre de Colón. Viene Heredia. Organiza para Leguizamón. La marca de Cabral. Por adentro va a quedar Correa. Leguizamón. Luchando alcança. Ortiz chega. Aparece. Faz o corte. Tenta sobre o Butson. Deixa passar. Bruno Alves para o Lizeiro. O jogo vai esquentando no segundo tempo em Santa Fé. Vale. Vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Martins, Carlos Simón. É o segundo cartão amarelo que a equipe do São Paulo recebe. O primeiro foi por Araruna. E agora pelo Martins por ter dado uma entrada por trás de um adversário. E com isso o torcedor do Colón volta a crescer em Santa Fé. Aí a confirmação do amarelo. Terceiro do jogo. O segundo para um atleta do São Paulo. Esta falta do Anderson Martins. Fox Fight Club amanhã às dez da noite tem Bellator 204. Derriol Caldwell. Surpreender o goleiro Jean. Passa com o perigo. O primeiro chute a gol do Colón. Isso com quase 22 minutos de partida, Pascoal. É, não pode dar espaço porque o Colón está saindo mais. Pesaça do Jean. E o Colón demora para chegar, mas quando chega é deixar torcida a tricolor arrepiada. Alan Ruiz para cobrança com o pé escrito. Palombra Bergardelo. O que o buscaba por esse costado. Atento, ele estiga Rivia. Um ex-Nubels e ex-Juventus. Atenção que se vira Colón. Buscando rapidamente Chancalai por meio. Esperando Correa. Desborde. Pegada. Guerre que não. Correa tampouco. Avisa o Sabalete. Toledo. Sube Toledo. La cruzó larga Toledo. Con el pecho Heredia. Dominó Heredia. Tírelo. El centro que vino. Y Alcorna la va sacando. El marcador en cero. Quería pasar Paredes. La perdió Paredes. Regalaron la acción para la contra que se arma para Colón de Santa Fe. La domina por la mitad de la cancha Ruiz. La trae Ruiz. La liberó Ruiz. Pelota al sector derecho para Heredia. Viene Heredia. Le pasa a Toledo. Viene Heredia. Le pasa a Toledo. Se mete en el área. Saca al centro. Lo tuvo Bernardi. La fuerza física. Campeón de la B nacional. Con el argentino del gringo Heinze. Claro. Calumite lo conoce bien. Me suena. Hay una falta que cobra el árbitro. Un minuto más Martín. Vale Guizamón. Atento. Moreira. Purita que levanta para Tiro Costa. Llegará primero Toledo para jugar en dirección de Heredia. Conduce Heredia que bien giró contra Garcielo. Eliminó Toledo ahora para Leguizamón. Genesi. Mataba con el pecho Fritzler. 2 a 2 está el partido. Por ahora hay penales desde el suelo Heredia. Sigue Heredia. Mete un freno Heredia. Marcado por Alexander Díaz. Marinelli. Caballaro gana Toledo. Heredia espera bien abierto aquí por la derecha. Heredia. Heredia. Después averigua Memasotti por qué le dicen Pupa, ¿no? Si tienen la posibilidad en algún momento. Se pasaba de largo el defensor. Y ahora la saca Carabajal. Un susto enorme en el área de patronato que ahora ve como Colón lo presiona, ¿eh? Heredia. 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 Alan Ruiz. No pudo pegarle a Alan Ruiz. Lo trabaron justo. Igual pasó Alan. Continúa Ruiz. El juego para afuera. El centro de Escobar. Chancalay. Tomás. Chancalay que la juega para Toledo. Ya le pica Correa. Acompaña a Heredia. Heredia. Escobar que se manda ahí nomás al ataque. Le dice seguí, seguí, Domínguez. Y aquí aparece el extemporal ahí. Escobar. Chancalay. Le guisa a Monsombrerito. Y va. Y pica el pupa. Y acá se la robó. Y se viene Heredia. Se empieza a desprender. Estigarribia. Mientras Heredia piensa. Y el centro pasadito para Estigarribia. Domínguez. Le pega. Estigarribia. El cobro fue de Julián. Cuarta meta para el equipo colonista. Conectamos. Llegaba primero. Otra vez Estigarribia. El rechazo a media. Pérez para que aparezca primero. La edición pasada. Frente a Chipoletti de Río Negro. Lo mete en partido de nuevo el ciclón. Aquel partido en la cancha de Lanús. Sí señor. Igualdad 1 a 1. En donde San Lorenzo. El buen rendimiento en el torneo. Sumando la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Claro. La bajaba Leguizamón. Llega Heredia. De frente. Correa para pegarle. Correa. Naaaaa...